Flor de invierno Flor de invierno No se me olvida Madruga en mis besos Mi alegría también Te observo tantas veces Y me parece mentira Pero qué bonita así la vida Duermes en mi costado Con tus manos en mi pecho Y tus pies en mi barriga Pero qué bonita así la vida Nadie te esperaba, no Nadie preguntaba, no, no, no Con el arroz a punto de pasarse Llegaste Flor de invierno Conocí el olor de la vida No, no se me olvida Borraste el dolor al instante Flor de invierno Llegas el árbol de la sangre Despiertas mis instintos Soy madre, soy madre Me desbordas, me rebujas Y a la vez me ordenas Eres sinónimo Y al segundo su antónimo Eres un regalo de la vida Una sorpresa constante Un amor sin condiciones Y a la vez que me siga a todas partes Para que me sienta a jugar Nadie te esperaba, no Nadie preguntaba, no, no, no Con el arroz a punto de pasarse Llegaste Flor de invierno Conocí el olor de la vida No, no se me olvida No, borraste el dolor al instante Flor de invierno Llegas el árbol de la sangre Despiertas mis instintos Soy madre Te daré una sala Fuerte e independiente Te daré una sala Fuerte e independiente Apagar este loco mundo Y cuál mariposa Me encontrarás Soy madre Soy feliz Flor de invierno Flor de invierno Conocí el olor de la vida No se me olvida No, borraste el dolor al instante Borraste el dolor Flor de invierno Llegas el árbol de la sangre Llegas el árbol Flor de invierno Flor de invierno Conocí el olor de la vida No se me olvida Soy madre Flor de invierno Oh, 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 oh Gracias por ver el video.